Mi amigo, el sargento mayor del glorioso ejército colombiano, Luis Armando Obando, me hizo saber de la extraordinaria labor profesional, de la personalidad que hoy vamos a reconocer. Recién escuchábamos Canción a los Ganaderos, Felipe Peláez, e inmediatamente luego Himno Fedegán, Federación Colombiana de Ganaderos. Desde En Contacto para Leandro Gasco por AM 830 Kilohertz, Radio del Pueblo para Argentina y en la transmisión internacional, es un gusto y un honor saludar, reconocer y entrevistar al General de la Policía Colombiana, Fernando Murillo. Buen mediodía en Colombia, buena tarde en Argentina. General, qué grato tenerlo. ¿Cómo está? Leandro, buenas tardes para usted y para todos los hermanos argentinos. Es un placer desde Colombia poderlos saludar y, bueno, poder compartir con usted una tarde de domingo para hablar con todos. Muy bien. Vamos a hablar del presente, de la trayectoria y más, pero yo en estas horas leí algunas noticias que quiero comentar. Bueno, videos incluso que me han hecho llegar. Mi amigo, el mayor Juan Carlos Escobar, que, bueno, yo veía por allí un video, se mostraba en Morales, Cauca, con fusiles Barret Col 50, que provendrían de mafias mexicanas, atentando contra aeronaves de la fuerza pública, utilizando de escudo humano, casas de civiles y niños. Bueno, también por estas horas, mi amigo, sargento primero Nelson Romero Velásquez, denunciando que pretenden en el hospital militar se atienda a terroristas. Y en medio de toda esta situación, tal vez lo más reciente, a una hora del gran plantón Colombia Unida, se manifestó en defensa de la Constitución y en apoyo, solidaridad y fortaleza a la fuerza pública. Esto para hacer un paneo de la actualidad reciente. Y bueno, también para pedirle una reflexión, vamos a estar hablando, por supuesto, destacado de toda la cuestión de FEDEGAN y demás, pero quería pedirle una reflexión con respecto, sobre todo, a esta manifestación que se ha vivido hace minutos, nada más, por toda Colombia, en apoyo a la fuerza pública. Bueno, Leandro, ha hecho un panorama muy rápido en nuestro país, en la actualidad muy triste, pero es una realidad que estamos viviendo, no de ahora, sino hace más de 50 años. Pero sí existe en todo el pueblo colombiano una preocupación, una incertidumbre, especialmente de una desesperanza, entendiendo que la institucionalidad, a través de ese liderazgo de gobierno durante estos 200 años, ha sido muy representativa a través de la fuerza pública, manteniendo siempre la democracia, defendiendo a los seres humanos buenos, de esos malos, de la delincuencia, de la criminalidad. Y hoy volvemos a ver un país muy inseguro, sin un norte claro, hablando de la seguridad, viendo cómo estos grupos armados ilegales, llámese guerrilla, como son conocidos internacionalmente, el ELN, que acá tenemos claro que no son solo guerrilla, sino son grupos terroristas, narcoterroristas. Hoy la idea no es pelear por un ideal, pelear por el pueblo, como se dice popularmente, sino un tema de dinero, de dinero ilícito. Confrontaciones entre estas estructuras como el ELN, la incidencia de la FARC, el Clan del Golfo, el crimen organizado, que ha llevado a lo que usted referenció. Primero, todos los días se están teniendo combate con estos grupos muy bien armados, con artillería pesada, como la conocen los miembros de la Fuerza Militar en cualquier parte del mundo, o sea, armas sofisticadas, ataques a aeronaves y demás. Esto es en zonas rurales especialmente. Y nos duele mucho porque los campesinos y la zona rural es la que siempre sufre la violencia de primera mano. También lo que hoy, en política de este supuesto cambio de gobierno, la izquierda, atrás del presidente Petro, está convocando a una paz total donde no vemos cuál va a ser el futuro. Pero se están tomando decisiones desafortunadas. Van a, en este proceso, supuestamente, paz total, van a utilizar los servicios de salud de la Fuerza Pública, en este caso de los militares, al servicio también este, estos, estas bondades y estas necesidades de los guerrilleros, de los delincuentes, de los que han asesinado tantos soldados colombianos y han hecho tanta acción terrorista. Entonces, eso se estima mucho realmente. O sea, es un lamentable, general, una lamentable reivindicación, ¿no? Que genera indignación cuando, en vez de poner en el lugar de heroicidad a quien ha combatido, se vanagloria, tal vez por una identificación personal, por prontuario, con este tipo de nefastos personajes, ¿eh? Déjeme agregar por ahí. Pero bueno, sí. No, Leandro, decirle que hoy los héroes que se hicieran en Colombia, hoy ya son los villanos, son los perseguidos, son los que se busca judicializar, capturar, y estos delincuentes que hay en Colombia, hoy se les está ofreciendo una cantidad de prebendas, subsidios y una cantidad de cosas, que es la triste realidad que creo que no es solo Colombia, son estos sistemas de gobierno socialista, populares, que tienen un solo fin y es acabar con la democracia, eso es lo que hoy estamos viendo en Colombia. Y que toman la justicia y la corrompen, ¿no? Ese es un gran tema también por ahí, por eso yo decía que es muy importante fortalecer las instituciones fundacionales, ¿no? Me parece muy significativo. Ahora, general Fernando Murillo, ¿qué puede ilustrarme de su transitar al frente de, la verdad, que lugares muy estratégicos? Por ejemplo, la dirección del GAULA, los grupos de acción unificada por la libertad personal, unidades especiales de la fuerza pública y, por supuesto, también la dirección antisecuestro, antiextorsión de la Policía Nacional de Colombia. Cuando uno, a ver, evalúa su gran trayectoria, tiene en cuenta también que ha liderado al frente de la DIJIN, de la Dirección de Investigación Criminal y de Interpol Colombia, ¿no? Sí, Leandro, gracias. Fueron 36 años al servicio del país acá en Colombia, desde 1987 hasta el 2022, en un proyecto de vida del servicio a nuestro país, a las comunidades, la cual me permitió llegar desde subteniente en el nivel directivo de la Policía Nacional hasta mayor general de la República. Acá en Colombia, la policía pertenece al Ministerio de la Defensa, uno de los pocos países del mundo, pero lo hace realmente esta estructura de esta organización, los hechos de violencia que ha vivido el país, el narcotráfico y lo que hoy está sucediendo con la inseguridad. Eso me llevó, gracias a Dios, a direccionar la Dirección de Antisecuestro, Antiextorsión, porque en Colombia tuvimos en el año 2000 más de 1.200 secuestros en tan solo un año. Eso quedó en la retina del mundo, un país inviable, un país insostenible, pero que nos llevó también a fortalecernos en capacidades, desde la experiencia del conocimiento, desde la tecnología, desde el apoyo de muchos gobiernos como los Estados Unidos, Israel también, nos ha apoyado mucho con la parte de tecnología y demás, para hacerle frente a este flagelo y a este delito que es el más atroz, que es el secuestro. Yo sé que muchos argentinos también lo han vivido. Sí, sobre todo de 69 al 79, la guerrilla que siempre adoctrinada y financiada por Cuba y satélites, derecho general, siempre hago un parate y digo, ¿cómo puede ser que desde Cuba digan, bueno, ahora vamos a negociar la paz? ¿Desde qué lugar, a ver, el comunismo revolucionario que financia y adoctrina puede poner los puntos para decir cómo sigue todo, no? Bueno, Leandro, cuando hablo de secuestro como un delito atroz, es que así es el tema de retener a una persona en contra de su voluntad, mantenerla de forma de primidad encerrada en un cuarto, en un sótano, debajo de tierra. Bueno, hemos visto una cantidad de abuso de derechos humanos de la integridad de los ciudadanos y supuestamente hoy tenemos al ELN diciendo que va a volver a secuestrar colombianos, haciendo esta amenaza porque atemoriza al ciudadano, pero ellos lo llevan desde el punto de vista de asimilarlo a una retención y no a un secuestro. Esas son palabras de los bandidos, de los delincuentes, queriendo justificar el secuestro como forma de financiación para hacer terrorismo, para acabar con la democracia y eso es lo que no se puede permitir. Cuando a usted lo retienen, Leandro, contra su voluntad, sea quien sea, pues está realizando un secuestro y es un delito que así está reconocido en el mundo. Entonces ha sido muy importante, duramos cinco años como director antisecuestro, rescatando vidas que también para el hombre y la mujer antisecuestro, lo más bonito es poder llegar al cautiverio donde está un secuestrado y decirle bienvenido a la libertad después de un trabajo de investigación criminal, de inteligencia, de riesgo y poder encontrar una aguja en un pajar, como decimos en Colombia, difícilmente se puede llegar donde está el secuestrado, pero se logra con las capacidades y la experiencia y qué bonito abrazar a un secuestrado y volverle a dar esa vida, esa vida que él necesita, esa libertad. Entonces es un trabajo muy anegado, muy reconocido y bueno, tenemos una comunidad internacional con más de 36 países en los cinco continentes con los grupos especiales de antisecuestro y entre esos está Argentina. Muy bien, ahora, por supuesto que cada secuestrado que retoma a un clima de libertad es único y genera satisfacción y es un orgullo por el trabajo que se hace, que es mucho, pero por allí uno cuando destaca el transitar del general Fernando Murillo significa que fue líder del operativo que logró la captura de uno de los criminales más buscados del mundo por narcotraficantes, guerrillero, alias Otoniel, Dairo Antonio Úsuga David. A ver, como ejemplo que es siempre de servidor público y sobre todo de contrarrestar de manera efectiva a los criminales, al delito, este caso fue por supuesto que muy difundido y habla también de un trabajo profundo en la inteligencia, en el seguimiento para lograr un objetivo a favor de la patria, ¿no? Sí, Leandro, pues primero que todo, casi no se habla internacionalmente de lo que fue el narcoterrorismo en Colombia y sí lo reconocen, hablo con Ciudadanos desde Argentina, cuando se habla de Pablo Escobar se ve en las novelas y en las películas, pero Pablo Escobar es un referente de lo que es el narcotráfico, el narcoterrorismo, la criminalidad, el señor trajo la cultura del sicariato, trajo la cultura de que usted ya no puede andar solo, sino tiene que andar escoltado en carros blindados, trajo la cultura de corromper la justicia, los gobiernos, el Estado, y esto nos llevó a que muy pequeño, siendo subteniente, pues hice parte de ese gran bloque de búsqueda que tuvo la persecución contra este delincuente hasta que lo neutralizamos. Hago referencia a eso porque también gratamente termino 36 años de servicio donde tuve una gran responsabilidad y fue la persecución al Pablo Escobar de este siglo, que era Otoniel, un delincuente como el anterior, que abusaban de las menores de edad, que tenían un gran poder económico, armado, militar, que tenían un gran poder de corromper el Estado colombiano, y esto llevaba a que la fuerza pública y la gobernabilidad de la justicia se veía débil ante un objetivo de esos de alto valor, como lo llamamos con los Estados Unidos, Reino Unido. Era un tipo que era buscado en todo el mundo, con unas recompensas de más de 5 millones de dólares y demás. Pero el trabajo que se hizo no lo hizo el general Murillo, lo hicimos toda la fuerza pública porque en Colombia empezamos a integrar y aprendimos a integrar la inteligencia en una sola, para los objetivos de alto valor, de las fortalezas de una Armada Nacional, de las fortalezas de la Fuerza Aérea, de las fortalezas de nuestro ejército colombiano y de las fortalezas de la policía. Y toda esa unión nos llevó a entender que unidos teníamos mucho más recursos de los que creíamos y teníamos más capacidad. Y así fue que se capturó alias Otoniel y se puso de cohesión de la justicia y hoy se encuentra en los Estados Unidos. Qué bueno esto de la unidad y del trabajo integrado, ¿no? Porque incluso mencionaba recién a Pablo Escobar, ¿no? Años atrás, en torno, familiares directos de Pablo Escobar, a través de una investigación, llegaron a Argentina, creo que era el tiempo del corrupto kirchnerismo, y se compraron incluso para lavar dinero lugares importantes, cafés, y llegaron narcos también a los cantres, que son los barrios privados, ¿no? Entonces, es muy importante esto del trabajo en conjunto, de la integración, de la inteligencia, sin lugar a dudas, como bien destaca el general, que tuvo una labor significativa en la Dirección de Investigación Criminal y en Interpol Colombia. Pero actualmente el general Fernando Murillo es jefe, asesor, consultor en seguridad y coordinador nacional del operativo de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz de la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, que escuchábamos recién la canción y el himno, ¿no? Ahora, me gustaría en el comienzo, general Fernando Murillo, que nos brinde, que me brinde un concepto que me defina el compromiso y la destacada gestión del señor presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, José Félix Laforí Rivera. Leandro, el doctor José Félix Laforí Rivera es el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos de Colombia, como usted lo ha referenciado, una persona de mucho reconocimiento, de mucho respeto por su conocimiento, su experiencia y su compromiso con el país, primero porque hace parte de uno de los sectores del gremio económico más importante del país, así están reconocidos los ganaderos, segundo porque hoy está como social civil, como gremio económico participando de las supuestas mesas de negociación del ELN con el gobierno nacional y eso le da tranquilidad a los colombianos que haya alguien que hable claro, que hable duro, que diga lo que está viendo y que no permita que se vaya a tomar decisiones que afecten la democracia del país, tercero también desde un ámbito político siempre pensando a futuro que debe ser el país, preocupado por la economía una persona que conoce mucho de la economía, de lo político, del orden público entonces ese es el presidente de FEDEGAN, pero también quiero hablar en esa presentación de lo que es FEDEGAN, la Federación Colombiana de Ganaderos es la formalidad y es el gremio económico que arropa a todos los ganaderos del país hoy por hoy en los 51, más de 50 millones de habitantes son más de 600 mil ganaderos que tiene el país, pequeños y grandes ganaderos y en los 32 departamentos departamentos para nosotros políticamente es como las provincias de los 32 departamentos del país y en los 1112 municipios que tienen centros poblados del país, usted encuentra un ganadero en 1105 o sea que prácticamente en todo el país va a encontrar un ganadero ¿qué significa eso? en su gran mayoría están en la extensión de 1.141.000 kilómetros cuadrados de territorio, hablando de territorio terrestre donde están estos ganaderos su gran mayoría es rural, ellos hacen presencia allá y allá es donde está la violencia allá es donde están estos grupos delincuenciales, criminales y ellos son los más afectados por el secuestro, por la extorsión, por el homicidio, por el abigeato el hurto ha ganado, por todos los delitos habidos y por haber y por eso llama la atención mucho que ellos hoy estén pidiendo un SOS al gobierno nacional para que tomen medidas porque se empieza a volver nuevamente el campo a sentirse inseguro por estos grupos delincuenciales y en la zona urbana también se está sintiendo la inseguridad son ellos los que están llamando la atención y están generando estrategias para minimizar esos riesgos Ahora, General Murillo, porque uno debe interesarse en la situación bien la describe de la inseguridad rural y urbana por supuesto la acción nefasta tanto criminal como de la guerrilla y el estado actual también de los ganaderos, de los productores, de los agropecuarios de la población rural, no es para tomarlo con liviandad por supuesto pero uno cuando plantea no solo el tema del secuestro sino también el de la extorsión allí uno entiende que Fedegán sobre todo tiene más de 60 años de lucha y de compromiso noble con esta problemática pero también hay una realidad que yo no sé si el dato está actualizado pero es grave cuando se menciona dentro de la problemática a 300.000 hectáreas sembradas de coca, de cocaína y sumado a la siembra de cocaína de 300.000 hectáreas está el tema cuando uno habla de tierras y dice expropiación o por ahí se menciona invasión para hacerlo claro con el tema de la tierra o para hacerlo claro con las casas o los edificios en un país si uno dice que se expropia, que se invade directamente, vulgarmente, vale decirlo para que lo entienda todo el mundo es robar, quedarse con algo que no es de uno y esto evidentemente tal vez en el campo, en las tierras está manifestado, se propicia desde un plan estratégico ¿no? Así es Leandro, pues quiero explicarles que de los 1.112 municipios en Colombia centros poblados 428 ya estamos viendo con un control territorial estos grupos delincuenciales como ELN, disidencia de la FARC, Clan del Golfo y otros esa es la preocupación eso hace 20 años a través de unos procesos desarrollados por los gobiernos enfrentando duro la criminalidad pues se había retomado en parte la seguridad del país en esos territorios la preocupación es que vuelve a haber presencia de estos grupos esto obedece a lo que usted referencia Leandro estamos hablando hoy de más de 300.000 hectáreas en cultivos de coca que eso lo que permite es que haya más violencia que haya más dinero después de esa producción que se hace para sacarlo hacia el exterior hacia Europa, hacia hacia el oriente, hacia Norteamérica, etc. esto genera mayores recursos ilícitos pero no nos quedamos solo en las 300 hectáreas de coca hoy el financiamiento de la economía criminal y lo que se están disputando estos grupos delincuenciales tiene que ver también con la minería ilegal tiene que ver con la migración tiene que ver con el contrabando tiene que ver con otras fuentes de financiación criminal esto ya se salió solo del narcotráfico ¿eso qué genera? genera mucha preocupación porque lo que más buscan ellos es someter a estas poblaciones vulnerables y que el oficio, la actividad que desarrollen al servicio de la delincuencia, de la ilegalidad duro para el Estado a través de nuestra fuerza pública poder controlar todo el territorio colombiano pero una vez llegamos allá donde están los cultivos donde está la presencia de los delincuentes realmente que se encuentra un soldado o un policía solo porque la comunidad es o bien sea por temor o bien sea porque hacen parte del mismo sistema ilegal de allá pues terminan callando escondiendo y protegiendo a estos delincuentes eso es una guerra bastante difícil que no se llega solo a través de la fuerza pública sino que se necesita la presencia del Estado con educación, con salud todo esto es para referenciarle que hoy la preocupación es que no se está viendo esa presencia de gobierno si antes no había ahora mucho menos y hoy la presencia de la fuerza pública se está debilitando porque ya no tienen los mismos presupuestos para mantener la logística para mantener las aeronaves para mantener las capacidades de inteligencia y eso es muy grave lo que está pasando en Colombia realmente muy grave pero uno viendo, analizando la labor de FEDEGAN sobre todo desde la seguridad hay un tema clave que es el diseño e implementación de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz FSSP Frentes Solidarios de Seguridad y Paz en el diseño completamente y en la implementación justamente, precisamente está trabajando el General Murillo por eso yo quiero que abarcar este tema y dar a conocer tanto las características de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz como también de los comités de organizaciones ganaderas allí hay ustedes lo comprueban lo estamos reconociendo a través del aire al General Fernando Murillo sabiduría, experiencia y un trabajo siempre conjunto de articulación con la fuerza pública la experiencia policial y también mancomunado esto con la comunidad ganadera cuéntenos a ver General cómo es el tema de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz y también de los comités de organizaciones ganaderas gracias Leandro quiero que me entiendan un poco mi formación está a través del servicio público en la policía primero es una especialización en defensa y seguridad hemisférica y nacional en el Colegio Interamericano de la Defensa también acá en Colombia en la Escuela Superior de Guerra donde se preparan los nuevos generales de la República con el sector político empresarial etcétera también en negociación en Harvard en transformación empresarial en la Universidad de Chicago soy administrador de empresas con especialización en negocios internacionales y es para decirle que en esa experiencia lo que se habló con el sector ganadero es hablemos de seguridad ciudadana frente a los problemas que hoy le aquejan a los ciudadanos yo creo que Argentina está a lo mismo tiene un porcentaje casi el 73% de inseguridad de lo que de lo que están viviendo y es donde yo me atrevo a hablar de seguridad ciudadana para hablar de FEDEGAN FEDEGAN es un gremio formalizado como Federación Colombiana tiene una asociación unas organizaciones ganaderas llámense Comité Ganaderos llámense asociaciones ganaderas o llámense Federaciones Ganaderas es la formalidad para que un ganadero se vincule y sea representado por este gremio de los 600 mil ganaderos hay muchos independientes que no están en ninguna organización pero siguen siendo ganaderos por el tema fitosanitario donde hay un cubrimiento casi del 100% para atender estos problemas sobre el ganado sobre la vacunación y demás pero volvamos a la seguridad esto llevó a que en la discusión de ser un gremio bastante afectado por la inseguridad en lo rural y también en lo urbano en los delitos que estamos referenciando lo primero que hicimos fue analizar y lo que pedimos ante un sistema de gobierno como el que tenemos es miren nosotros no podemos ir en contra de la ley nosotros tenemos que hacer lo que la ley permite y el Frente Solidario de Seguridad y Paz como está denominado es un modelo que la Policía Nacional trae desde hace más de 25 años desde 1995 que se llama Frente de Seguridad Ciudadana ese modelo del que nosotros hoy estamos replicando antes se miraba solo hacia lo urbano hoy lo estamos transmitiendo hacia lo rural y este Frente de Seguridad Ciudadana es para proteger la vida la integridad y la actividad económica de cualquier ciudadano colombiano de los 51 millones acá no hay distinción política acá no hay ideológica lo malo que han hecho los políticos es precisamente politizar la seguridad acá queremos desprendernos de eso cualquier ciudadano puede ser afectado a los delincuentes porque le roban las pertenencias porque le roban la residencia porque atenta contra la vida etcétera etcétera y de esta manera el Frente de Seguridad se tomaron cinco aspectos importantes el primero cómo el ciudadano aprende a informarle a la institucionalidad en este caso a la fuerza pública cualquier hecho sospechoso que esté mirando o informar en el hecho que se esté presentando un delito normalmente en Colombia la gente no le gusta hablar de denunciar pero lo que queremos no es solo la denuncia oficial que hay que hacer que es obligación del ciudadano cuando sea víctima de un delito sino que aprenda a informar y eso hay que generar canales de comunicación muy cercanos entre la institucionalidad hoy hablo de la policía en seguridad ciudadana y el ciudadano ese trabajo lo estamos haciendo a través de grupos de whatsapp radios de comunicación redes de apoyo de comunicación la tecnología no llega a todo territorio menos a lo rural entonces estamos reactivando porque además antes se usaban esos mecanismos para estar y para informar y estar comunicados segundo definitivamente el ciudadano tiene que trabajar con la institucionalidad tiene que adoptar su institucionalidad y muchas veces le dan o sea en aspectos de desconfianza porque no los atienden bien porque no les solucionan el problema porque ven que hay elementos corruptos dentro de las mismas instituciones todos esos paradigmas hay que romperlos hay que acercarnos a la institucionalidad porque son ellos los que deben actuar frente al crimen no el ciudadano no los ganaderos tercero enseñar al ciudadano cómo evitar ser víctima de un delito como el secuestro la extorsión el hurto esto se hace a través de expertos se hace a través de piezas comunicativas y eso le enseña al ciudadano a minimizar sus riesgos porque este programa está para prevenir y anticiparnos ante el delito no para actuar cuando ya las cosas han sucedido hay que buscar minimizar los riesgos previendo que no suceda en mi barrio o sea allá donde usted vive en mi casa en mi familia o en mi finca con los ganaderos mi provincia pues que no sucedan los delitos todos esperamos que haya un policía cerca un soldado todos esperamos que investigue y me recupere en el celular que me robaron la red que me robaron pero la idea es trabajar para prevenir que sucedan esos hechos cuarto estamos trabajando para que toda esta estrategia tenga un plan de seguimiento de evaluación de medir el impacto y de ir corrigiendo las fallas que se vayan teniendo esto se llama Leandro participación comunitaria donde en seguridad ciudadana hay una corresponsabilidad del ciudadano con la institución no es solo el derecho que tenemos a que el estado me ofrezca a mi la protección de la vida la integridad y la protección de mis bienes sino que yo tengo una corresponsabilidad que pena que me sienta pero quiero ser claro No, no está muy claro y está interesante está muy bien lo que está detallando general y más importante porque cuando se dice es significativo que haya un programa de anticipación y sobre todo de prevención en donde se establezca un compromiso ciudadano esto de generar alerta y contingencia de riesgo por allí también se hace mención a un documento de compromiso y sin lugar a dudas el tema de la evaluación y del seguimiento que tiene que ser permanente Sí, Leandro yo quiero poner un ejemplo simple para que los hermanos argentinos me entiendan en Colombia hoy por hoy usted hablar por celular en una calle en vía pública genera un riesgo que lo atraquen que lo asesinen que lo lesionen por quitarle un celular ¿qué debe hacer en corresponsabilidad el ciudadano? Pues no hablar por teléfono en vía pública y eso evita que ese riesgo aumente eso es corresponsabilidad en seguridad ciudadana ¿por qué los ciudadanos le echan candado a la puerta por la noche cuando van a descansar? para que los ladrones no se entren a su casa estas cosas tan sencillas y tan simples es para significar como lo acabas de explicar tiene que haber un compromiso del ciudadano con la institucionalidad para protegernos entre todos y lo verá que prevenimos y somos anticipativos ante cualquier hecho y además de eso un concepto que estamos manejando disuade porque el delincuente donde ve la comunidad organizada donde ve la institucionalidad cerca al ciudadano que cuando yo llame lleguen inmediatamente actúen inmediatamente el delincuente no vuelve a ese sector eso es disuasión y hacia allá es que le estamos apuntando en este gran programa qué importante lo de la disuasión por ahí educación y sobre todo organización si crees el delito del robo de teléfonos móviles celulares pues no hablar en la calle y me parece muy interesante este concepto el tema de las motos también que yo que estuve por Cali yo veía y me comentaba alguna persona por ahí me dice bueno pero en algunos lugares se produce esto de que van en moto dos personas o tres y hay motochorros como se menciona ladrones digo es otra cosa que también debería manejarse hablando de la seguridad ciudadana y también que las motos deberían tener un carril y no enloquecer porque hay un índice muy fuerte de accidentes en Colombia todo esto pero por supuesto que el trabajo es educación es organización es el ciudadano que tiene que estar alerta es la fuerza pública que tiene que actuar con rapidez con los recursos que también debe contar por eso ahí es como una red organizada ¿no? tocaste un tema muy importante Leandro y todo el tema de seguridad empieza por la falta de cultura ciudadana usted habla de las motos las motos ahorita se volvió realmente el medio de transporte de los delincuentes para poder evadir la acción de la autoridad más rápidamente antes antes lo hacían a pie o lo hacían en carro y siempre la efectividad de la fuerza pública en este caso la policía ante un evento de reacción pues era más fácil poder cercar al delincuente y capturarlo hoy la moto les permite a ellos evadir más rápido la acción de la autoridad pero no es solo la moto yo voy a los temas de cultura ciudadana frente a la invasión de espacio público frente a la venta informal que se tiene hoy por hoy más que el mismo empleo formal a la conducta del ciudadano que saca su mascota al parque y hace sus necesidades pero no le recogen las heces a ese perrito todo eso tiene que ver hoy con el alto consumo de droga en los parques tiene que ver hoy con el hurto que está creciendo impresionantemente tiene que ver con la inseguridad entonces si hay que trabajar mucho en cultura ciudadana y que el ciudadano entienda que si yo quiero seguridad me debo involucrar y ser correspondiente con la inseguridad uno de los temas que aumenta la inseguridad en las ciudades alcancé a escucharte cuando hablaba de moto por ejemplo el hurto de moto el hurto de partes de vehículos el hurto de celulares es que nosotros terminamos comprando lo que nos robaron allá en los sitios de recetación eso es toda una economía criminal que lleva a que hoy no vemos realmente entornos seguros precisamente porque falta mayor cultura ciudadana mayor compromiso interesante esta reflexión general Murillo y yo poniendo por allí un halo de esperanza quiero decir que yo he estado presente sobre todo en Cali en la marcha que se hizo Antipetro que fue multitudinaria yo sé que en otras ciudades fue parecido y yo allí sí vi un espíritu de cuerpo permítame decirlo una unidad una hermandad porque ahí estaba la reserva militar pero también había médicos abogados trabajadores con una unidad y una necesidad de decir queremos un cambio y estamos unidos y cuando digo estamos unidos realmente por ejemplo en Cali no se podía caminar de la cantidad fue multitudinaria la marcha yo sé que esto se repitió en otras ciudades si esto en algún momento se capitaliza en un voto y no se produce una eternización en el poder de un desgobierno pues Colombia va a cambiar ahora por supuesto que se necesita educación y organización y también estar pendientes de que esta unidad popular que esto trascienda quiero decir al voto pero si me pareció que había una ciudadanía hay una ciudadanía comprometida con un cambio y reclamando también porque se escuchaba mucho hablando con los ciudadanos colombianos una indignación popular que decía claramente y alzaba su voz diciendo yo no quiero más corrupción en mi Colombia yo quiero seguridad pero también quiero que no vengan políticos y que acomoden siempre a su entorno y que esa plata sale o falta en un hospital en una escuela en un cuartel militar o en una comisaría ¿no? Sí Leandro qué bueno que haya estado en Colombia y usted lo ha podido señalar lo que fue la marcha el 21 de abril donde salió parte del pueblo colombiano pero en su gran mayoría esa manifestación del joven del adulto del adulto mayor del empleado del profesional del empresario mire todas las personas que salieron salieron voluntariamente porque lo sintieron así un rechazo a este nuevo sistema de gobierno un rechazo a todos los cambios que se quieren hacer de precisamente presentando cambiar muchas de las leyes frente a la salud la pensión el tema laboral pero donde no se ve realmente y no hay una esperanza de que lo que se está proponiendo es para mejorar el país eso ha llevado a que ya se sienta no solo un temor sino una rabia de esta gobernanza porque todos los días a partir de esa mala gobernanza lo único que está reciendo el país son escándalos de corrupción como usted los enuncia podemos decir que toda la vida ha habido corrupción desde el ámbito de gobierno no político pero no como se está viendo en este periodo de gobierno impresionante ya no sabemos con qué más puede salir la desfachatez de lo que es la política en ansia de llegar a gobernar solo pensando en ellos y pensando en los bolsillos pensando en llenarse de plata la plata de los colombianos los impuestos que se pagan donde hay muchas necesidades que donde no existiera corrupción se podría mejorar la calidad de vida de la gran mayoría de colombianos bueno yo quiero destacar lo mencionábamos el presidente José Félix Lafauri Rivera que tiene una intensa actividad está siempre pendiente de las mejoras en lo que resta de este año sé que hay una gran labor desde FEDEGAN y sobre todo el general Fernando Murillo como consultor en seguridad y bueno coordinando también el operativo de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz y me imagino que en esta proyección también es constante cuando se encuentra con ganaderos que le agradece en general su trabajo y los cambios que se están produciendo para la mejora de la seguridad Leandro estamos recorriendo el país hemos tenido pruebas de fuego con el Frente Solidario de Seguridad y Paz pruebas de fuego donde los resultados han sido los esperados tuvimos un secuestro de un ganadero en siete horas en ese Frente Solidario llamando a las instituciones acompañando las capacidades de las instituciones se libera y estos delincuentes prácticamente lo dejan libre porque vieron la presión del Estado los gaulas militar y policía llevamos más de 30 invasiones a tierra que hablamos muy poco de eso hoy pero que preocupa a los ganaderos pero los delincuentes invasores ya saben que donde ingresen a una finca un ganadero allá va a llegar toda la institucionalidad y la solidaridad de los ganaderos no ha habido un hecho de violencia ni un hecho de uso de la fuerza para desestimar esa labor de invasión de tierra porque además acá está claro que los delincuentes en las invasiones de tierra no son más de cuatro personas las otras cuatrocientas quinientos seiscientas que llegan es gente ingenua que se deja convencer por un sueño de conseguir donde vivir pero cuando le habla la institucionalidad completa de estos invasores se ha desestimado este delito y la gente ha salido tranquilamente porque ha entendido que eso es propiedad privada esas son unas pruebas de fuego que nos están dando unos resultados importantes y así lo sigo lo seguimos transmitiendo al país y lo que FEDAC quiere es que no sea solo los ganaderos hablando de frentes solidarios ojalá el ciudadano el común allá en donde vive allá donde trabaja allá donde tiene su finca piense en crear estos frentes solidarios de seguridad con sus vecinos con sus mayordomos con sus empleados para que entre todos realmente generemos espacios de prevención y anticipación y de disuasión como ya me escucho o sea una red de alerta cuando mencionó general Murillo estas treinta invasiones ¿cómo son las características? por ahí me mencionó como que son grupos pequeños en línea general o como es el tema Leandro normalmente los fines de semana en horas de la noche llegan grupos de personas a una finca X cualquiera hablo de los ganaderos que hoy se están viendo afectados en eso también pero lo mismo le pasa hoy a los cañeros en el sector del valle del Cauca al suroccidente colombiano por parte de poblaciones vulnerables como indígenas y otras poblaciones que van a invadir y se toman la posesión de una tierra no respetando la propiedad privada esto ha llevado a que en estas treinta invasiones cuando llegan estas personas bueno a partir de la ley se dice que tiene que actuar la policía con el inspector de policía inmediatamente pero cuando usted ve llegan cuatro personas de la autoridad donde hay doscientas personas cuatrocientas eso empieza a crecer el número de personas para invadir el territorio y si usted en cuarenta y ocho horas no soluciona policivamente eso empiezan procesos de daño jurídico judiciales para evitar eso ya los ganaderos en una solidaridad se integran todos en el frente solidario empiezan a llamar las autoridades entre todos y llegamos allá a la finca para que las autoridades dialoguen con los invasores le muestren los documentos que es propiedad privada y salgan sin el uso de la fuerza de la institución porque para eso están los grupos antimotines la idea es no usarlos no violentar la gente pero sí hacer respetar el estado de derecho y esa propiedad muy importante la red de alerta y también el respeto y que funcione la ley pero la red de alerta ciudadana me parece muy importante bueno yo celebro el trabajo de Fede Gán y bueno por supuesto el del general de la policía colombiana gran asesor y consultor de seguridad de la federación colombiana de ganaderos Fede Gán Fernando Murillo y quiero ya cerca del final que exprese un mensaje justamente a los ganaderos de Colombia a la sociedad colombiana en general a los colombianos que están por el mundo que también nos están escuchando en la transmisión y para los oyentes en general gracias Leandro no solo a los colombianos sino también a nuestros hermanos argentinos a Sudamérica a lo que está viviendo América y el mundo hoy estos temas de guerra estos temas de malas políticas de corrupción y de mala gobernabilidad está llevando a que entre todos nos acabemos nos asesinemos nos matemos yo creo que somos más los buenos que los malos tenemos que unirnos mucho tenemos que arropar la institucionalidad de nuestros países acompañarla y exigirles para que actúen en consecuencia a lo que es un servidor público de esa manera si bien no podemos solucionar todos los problemas que tiene un país por lo menos si minimizamos mucho esos problemas si no hay corrupción hay oportunidades y hay calidad de vida bueno excelente este inmejorable este mensaje que la verdad nos hermana en el sur de América realmente y más allá un honor general Fernando Murillo este programa especial para reconocerlo y muy interesante el diálogo el conversatorio y que por supuesto conocer esta realidad el combate y la labor desde Fede Gane así que un abrazo grande y seguiremos en contacto gracias Leandro muy amable y que Dios lo bendiga a todos muy bien hablábamos y reconocíamos a Fernando Murillo justamente desde una gran labor que tiene y que está impulsando por la seguridad ciudadana al frente como consultor de seguridad de la Federación Colombiana de Ganaderos amigos queridos yo les agradezco la sintonía